Hace 25 años, un 13 de julio, un día como hoy, la banda terrorista ETA ejecutaba al concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, algo que marcó un antes y un después en la historia política de España. Hoy Medina del Campo sale a la calle para conmemorar, para que no se pierda ese espíritu, ese recuerdo del concejal Miguel Ángel Blanco, ese espíritu de Hermoa, y lo va a hacer guardando cinco minutos de silencio aquí en la plaza. Los que recordamos aquella época, por ejemplo, hablamos de las fiestas de una localidad vecina como el Arevalo, enmudecieron las fiestas, prácticamente ya finalizaron con lo que ocurrió. También recordamos que el domingo, al día siguiente, San Cristóbal, los camioneros salieron a la calle, era típico ver a todos los camiones con sus bocinas, con ese ruido, también enmudecieron, el silencio fue esa nota dominante. Y después, todas las personas que se acercaron de nuestra comarca a esta medina para asistir a la manifestación. Vamos a estar presentes hoy aquí, en esos cinco minutos de silencio. Hace justamente 25 años, Inmaculada Hernández estaba de concejal en el Ayuntamiento de Medina del Campo, y además también por el Partido Popular Inmaculada. Buenos días. Buenos días, Javier y compañía. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquel día como hoy, hace justamente 25 años? Pues mira, la impresión fue terrible. Cuando recibimos la noticia nos quedamos todos paralizados. Suspendimos todas las actividades y creo recordar que fue Paco López Soto quien leyó el memorial para solidarizarnos con la situación. Yo creo que estábamos todo el mundo consternados y algo inexplicable, que todavía, bueno, Colea hoy día es cierto que la situación es diferente, que han dejado de matar, que hay representantes en el propio Congreso, pero creo que les falta un paso más de reconocimiento de los hechos y de solicitar el perdón desde dentro del corazón para demostrar que verdaderamente se han cambiado. Yo recuerdo aquella época una manifestación en Medina, yo creo que la más multitudinaria que hemos vivido aquí en Medina del Campo. Sí, es que yo creo que ante el dolor y ante estas situaciones tan trágicas, tan inexplicables, de falta de acuerdo y de consenso y de respeto a lo más importante que es la vida, nadie es dueño de la vida, hay que respetarla, es normal que nos volquemos. Como soy hecho en falta, no sé si es la situación, la hora, el calor, la presencia de más personas, que seguro que su corazón está totalmente condolido, aunque no estén aquí presentes. Gracias, en la plaza. A vosotros, muchas gracias. Alfredo Lozada, en su día, hace 25 años, era el secretario general de UGT Medina del Campo. Alfredo, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué recuerdos tienes desde hace justamente 25 años? Porque vosotros los sindicatos formabais parte también de ese núcleo, de ese tejido de Medina, que convocó una manifestación y se vio manifiesto, ¿verdad? Efectivamente, pues hombre, recordar malos momentos, ¿no? Tuvimos desde que le secuestraron a Miguel Ángel hasta que, desgraciadamente, confirmaron la muerte, nos pusimos en contacto, tanto Luis Gil, que está secretario general de comisiones, como yo, con el ayuntamiento, con el equipo de gobierno y con Inmaculada Hernández, que está aquí. Y estuvimos por la mañana reunidos en el Salón de Escudos, elaborando el comunicado, que después, por la tarde, creo recordar que fue López Soto el que lo leyó, y con el... a ver cómo hacíamos el recorrido de la manifestación y todo, que fue un éxito, desde luego, la manifestación, como fue en toda España. Entonces, pues bueno, lo recuerdas ahora y dices, ya han pasado 25 años, pero han pasado, y bueno, gracias a Dios, por lo menos, ya hay que hemos ganado algo, ¿no? Que ETA ya no vuelve a matar o está desintegrada. Lo que es cierto es que es la manifestación más multitudinaria que hemos vivido en Medina. Era impresionante, ¿no? La cantidad de miles de personas, no solamente de Medina, ¿eh? Porque hasta aquí llegaron gente de toda la comarca hasta... para estar presente ese día, ¿no? Sí, encima que fue un momento en que tuvimos muy poco tiempo de hacer las convocatorias, ¿no? A través de todos los medios de comunicación, se dijo, y bueno, pues los móviles entonces no había WhatsApp ni nada, y entonces la verdad es que sí que la gente de Medina, como siempre, y la gente de la comarca, como siempre, acudieron a una manifestación multitudinaria. Fuimos a dar la vuelta por la avenida López de Vega, y entrábamos en la plaza y nos decían a la cabecera que la cola todavía estaba por aquí, por Simón Ruiz. Entonces, pues bueno, lo recuerdas con cierta nostalgia y, bueno, también con alegría, porque lo que te he dicho antes, ¿no? ETA ya no vuelve a matar, entonces ojalá que esas manifestaciones no haya. Y a mí hoy me parece que recordar es la muerte de Miguel Ángel Blanco, que fue un impas. Pues a partir de ahí yo creo que el espíritu de Ormoa dio un vuelco total a toda esta situación, pues bueno, pues lo recuerdas y desgraciadamente es lo que pasó, pero fue así. Muchas gracias. A ti.